FM 89.1 Radio Universidad 25 minutos pasaron de las 3 de la tarde continuamos aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza y aquí en lo que mueve todos los viernes tratamos un poco de distender y de charlar también con algún artista o con expresiones culturales y demás y en el día de hoy vamos a hablar con Giovi Novello que es cantante y guitarrista de la banda Vomitan Glitter gran nombre, Vomitan Glitter una banda de punk rock disidente de Santa Fe que bueno, nos atiende en esta tarde de viernes en el día de hoy Hola Giovi, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo están? ¿todo Freddy? Muy bien, muy bien, ¿vos? Bien, fantástico Bueno, bienvenido aquí a lo que mueve nosotros tratamos de dar a conocer artistas y de charlar acerca de expresiones culturales y en este caso Giovi ¿por qué es una banda de...? Primero voy a preguntar por qué Vomitan Glitter ¿por qué se llama así la banda Vomitan Glitter? Amo ese nombre, perdón, lo tengo que decir Amo Vomitan Glitter Está María Braga también, Giovi, de manera telefónica ¿cómo están? Bueno, Vomitan Glitter surge un poco porque como nos poníamos a pensar qué nombre ponerle a la banda y como hacemos punk rock nos reíamos de esta cuestión de que todas las bandas de punk tienen nombres siempre muy horribles en el sentido como Flema, Catarro Andálico, Sífilis todos nombres asquerosos entonces decíamos bueno, como que tenemos que ir por el lado del punk rock pero también queríamos ir por el lado del travestaje que es lo que nos caracteriza y representa siempre entonces pensábamos como algo que represente siempre al colectivo que esté siempre que sea como... y decíamos bueno como una mezcla de los dos Vomitan Glitter ya estamos tan empachados de todo esto que salió ese nombre Muy bueno, muy bueno vos también formás parte Joey de la organización Barones Trans y No Binarios de Santa Fe entonces así Sí y bueno, y por qué o cómo es el punk rock disidente Bueno, eso fue un poco ir ocupando espacios ir craneándolo y creándolo por así decirlo, entre nosotros ya que sabemos que dentro del ambiente, digamos del punk rock y de la música es difícil también pararse y subirse a un escenario como varón trans no sabés nunca con qué te vas a encontrar y entonces como que empezamos a crearlo nosotros a esos espacios en principio los primeros shows que hacíamos con Vomitan Glitter dentro de los primeros shows estuvo el Transpalooza que fue algo creado desde la Asociación de Varones Trans que fue un festival donde estaba compuesto en la totalidad por personas del colectivo Travesti Trans todos los artistas eran travestis o trans así que como bueno, ocupando esos espacios craneando y así también nos empezaron a llamar de de otros lugares que eran por decirte espacios cuidados para la banda ¿Y ya se ha transformado el punk rock disidente en un género propio? ¿O son los únicos? Creo que un poco venimos con esa propuesta nueva al menos yo acá no no conozco bandas de punk en el país que el cantante sea un varón trans veníamos como con esa propuesta a ser un poco pioneros en esto y ver cómo salía el público es algo muy extraño para mí fue algo como fantástico de que de repente no solo era la gente que le gustaba escuchar pan rock sino era gente también dentro del colectivo que compartía el mensaje de nuestras canciones entonces empezó a ir a los shows de pan rock que quizás que antes jamás habían ido a uno entonces el público es muy diverso está bueno y armamos creo que en eso sí como que armamos un público que yo al menos dentro de los años que vengo tocando no había llegado a conocer por ahí quería ir por el tema de las letras o del mensaje como vos le decís que bajan con qué tiene que ver bueno yo empecé con vomita en glitter de la mano de mi transición empecé a transicionar junto con con la creación de esta banda entonces imaginate que nos encontramos con que teníamos un disco empezamos a grabar en julio y teníamos un disco en el que el primer tema yo tenía una voz en el otro tema tenía otra voz en el otro tenía otra voz porque seguíamos grabando hasta diciembre hasta hoy en día seguimos grabando todavía no salió ese disco y entonces vos escuchás y parece que una persona diferente en cada tema porque a mí la texto me iba pegando y se me iban ensanchando las cuerdas vocales y me iba transformando un poco junto con esto entonces en principio como llegó un momento que dije no bueno paren las voces hay que grabarlas todas de nuevo porque yo ya no tengo más esa voz y era como no bueno mejor dejarlo así y que también sea una representación de la transición de este disco mostrar los cambios que hay gente que que eso la verdad que no le toca muy de cerca o desconoce entonces escuchando un disco de Mr. Glitter también podés ver cómo funciona un poco todo eso y las letras como que hablaban también de eso porque yo cuando empecé tenía un montón de miedos entonces cuento como en las letras un poco de eso cómo es inyectarse testosterona qué es lo que sucedió qué es lo que pensaba que iba a suceder y al final fue para otro lado y un poco de eso está María Braga del otro lado también que muy interesada quiere hacer algunas consultas dale cómo te va te escuchaba recién y pensaba que tuviste como una adolescencia tardía esa transición que hace a veces la voz en los varones adolescentes y que cuando empiezan a cantar desde muy chiquitos después se encuentran con que la voz les va cambiando y a veces les cuesta encontrar el tono qué te pasó a vos como cantante con esto de encontrar tu nuevo tono tu nuevo lugar para acomodar la voz fue difícil porque es algo que sigue mutando fue muy difícil porque hubo meses en los que directamente no podía cantar porque estaba muy 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 afónico y no podía gritar no tenía la fuerza para sacar el volumen en la voz la verdad que fue también siempre digo que las pibas que tocan conmigo sin querer quizás militan también militan porque el acompañamiento que ellas me dieron hubo meses en los que nos llamaban para hacer fechas o acústicos en las radios y yo tenía que lamentablemente decir que no porque no podía cantar y ellas acompañaron siempre esta esta lucha y esperábamos fuimos pacientes con los tiempos de la transición y bueno entonces me voy encontrando un poco hay veces que que es feo y otras veces en los que uno se siente un poco más empoderado y digo bueno salgo a cantar con la voz que tengo y si desafino también la gente que me está viniendo a ver sabe que está yendo a ver la banda un varón trans y esto va a suceder así que a veces me mando y eso depende viste como me sienta yo por ahí de seguro bueno y transformar ese logro en un orgullo hoy que estamos hablando justo del orgullo de decir bueno si puedo me enfoco en esto y me sale así es mi forma de cantar ahora hoy en este momento en el día a día exacto exacto bueno esto que vos decías también hay que remarcarlo porque tenés dos compañeras ¿no? en tu banda sí Meli y Julia bien buenísimo porque también ¿no? una cosa es muy disidente tu punk ¿no? el punk de esta banda porque también a las mujeres les cuesta un lugar ahí no solamente a las disidencias sí incluso como que también tenemos estos tiempos de charles de escucha con mis compañeras en los que yo también intento saber las vivencias de ellas en cuanto a tocar en la banda porque las mías eran unas pero las de ellas claramente como pibas cis son otras y ellas también perciben esto de un público totalmente nuevo y extraño porque como mujeres se suben a tocar y cuando termina el show y bajan perciben esto de que no es el típico chabón que viene y te encara desde el lugar de hacerte preguntas como para demostrarte que vos no sabes tanto ¿viste? que viene y tú bajo y esto y el otro y qué marca es y cómo y te intentan buscar por ese lado o peor aún están tocando y no importa lo fantástico o alucinante que seas tocando siempre van a ir por el lado de la imagen la piba está buena la piba no está buena es como la piba que toca que está buena o no y todo eso en Vomita & Glitter como que se rompe deja de existir porque tocan en lugares como bueno cuando hicimos el Transpalusa hicimos Rosario y Santa Fe y en Rosario cuando absolutamente todo el público era gente del colectivo y fue algo impresionante porque ellas realmente se sintieron con cosas mínimas por ejemplo me dijeron fue la primera vez que me animé a subir a tocar en Corpiño porque sentí que absolutamente nadie me está mirando digamos en mi corporalidad y eso es y eso es algo que genera un sentimiento de libertad hermoso y que loco que ustedes hacen punk el público que los va a ver y las va a ver va a ver punk y si el punk no es disidente no es punk déjame joder no puede ser que vayan a ver punk y tengan prejuicios o hagan las cosas que hacen yo pensaba cuando vos contabas el tema de la voz y de acomodar la voz también cuando se preparan alumnos y alumnas quienes forman cantantes no tienen tampoco una preparación en líneas generales de cómo trabajar la voz cuando suceden estas cosas cuando hay en el medio un cambio como el tuyo en la voz se deben encontrar con un desafío yo no sé si vos tomás clases hoy por hoy no, no yo lo que hice cuando me empezó a pasar todo esto fue empezar una fonaudióloga que ella trabaja con mis compañeros también varones trans cuando por ahí ya no saben viste cuando estás hablando como los chicos varones y chiquitos se te va la voz para cualquier lado bueno la fonaudióloga trabajó un poco eso con nosotros y entonces ella aparte de trabajar como fonaudióloga conmigo es profesora de canto entonces me da algunas técnicas para entre medio de tema y tema por ahí hacer ciertos movimientos con la garganta o cosas para que yo después del show no quede tan matado porque lo que pasa por ahí es que lo doy todo grito canto intento verlo todo en el show en vivo pero después estoy tres días sin poder hablar o con una paringitis o cosas así claro sí sí me imagino imagino que debe ser también un desafío para quienes forman cantantes para quienes brindan clases de también prepararse y buscar esta realidad que no es nueva pero que sí en los últimos tiempos afortunadamente se hace visible gracias a las militancias como la tuya que no es sencilla obviamente o como vos decías siempre buscando espacios cuidados y va a llegar un punto en que todos los espacios van a ser cuidados yo creo eso tengo mucha fe en que eso va a ser así eso es lo que tiene que suceder y para que eso suceda necesitamos que haya perspectiva de género en los lugares donde vamos a tocar que haya capacitaciones de género y que trabajar con con las bandas viste va más allá de simplemente saber ser un buen sonidista o o ser un un buen staff o tener un bar estas capacitaciones son importantes que sucedan en en todos los espacios tanto no en lo cultural como en en la salud en el personal de salud y en todo todos tienen que estar capacitados con perspectiva de género para que estas cosas dejen de suceder estamos hablando con quería mencionar que estamos hablando con Giovino Velo de la banda Vomitan Glitter el punk rock yo quería justo preguntar un poco acerca de la banda de la historia de cómo fue animarse cómo fue ir por el punk bueno yo ya venía tocando punk hace tuve una banda durante 15 años que hice cuando era más chico tocamos por todos lados pero lo que pasó era que yo tocaba con varones cis en esa banda y cuando empiezo a transicionar me encuentro con que no podía no sentía que represente que un varón cis esté contando por ejemplo que se siente inyectarse testosterona si es algo que él no hace o que se sienten ciertas ciertas problemáticas en cuanto cuando le cantamos al Estado a ese tipo de cosas y dije bueno no para tengo que pasar a cantar yo estos temas porque porque si no no tiene sentido y ya que iba a cambiar tanto el formato iba a cantar yo dije me replanteé como todo estos 15 años y dije me parece que tengo más ganas de tocar con mujeres o con disidencias prefiero tocar con pibas con maricas con gente trans lo que sea pero sentí que era una oportunidad para dar el salto entonces así como que formé a esta banda bien bien bueno me imagino yo que también es romper el empezar de nuevo y las letras y mucha inseguridad mucha inseguridad porque yo pensaba las letras son son mías incluso cuando yo busco a estas pibas para tocar ya tenía todo grabado porque en mi casa como que escribí los temas y los grabé yo le grabé la batería el bajo la guitarra y la voz y entonces cuando salí a buscar música ya le pasaba los temas y le decía te gusta o no te gusta te gustaría sumarte o no como ya estaban todos los temas hechos necesitaba gente que quiera tocarlos conmigo y que quiera ahí empezar a poder proponer siempre daba como el mensaje que ahí estaban libres a modificar lo que quieran cuando salí a buscar pibas y entonces como que ya estaban los temas armados cuando entran las chicas claro hola hola si 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 ahí se cortó por un segundo pero se escuchó se escuchó yo me quedé María y Giovi con el nombre del disco porque vos hablaste de esa transición que se dio durante todos los temas dentro de menos mal que no decidiste deshacerte de ellos y hacerlo todo con con la misma voz porque me parece que está buenísimo como concepto el disco y está el nombre se sabe o estamos estamos en eso estamos pensándolo para para ya lanzarlo de una porque por ahora lanzamos como el el adelanto del single que es Ana y lo lanzamos ya con el video y lo subimos a las plataformas digitales Spotify y eso pero hoy en día si vos escuchás Ana ni siquiera aparece dice que eso yo viste que tenía una voz totalmente distinta y entonces como que los otros quizás para que tenga esta esencia de demostrar el cambio en cada tema con cada mes que fue grabado los vamos allá a lanzar todos juntos con el disco y aún estamos proponiendo nombres para eso bueno no quiere adelantar nada Giovi por el nombre bueno nos vamos a ir escuchando Ana si te parece Giovi si te parece María agradeciéndote por supuesto que hayas tenido este ratito y por conocer tu historia y contarla aquí en la radio de la Universidad de La Matanza muchísimas gracias Giovi bueno gracias a ustedes por el espacio y por comprometerse también de darnos voz a las disidencias un abrazo grande siempre estaremos aquí contás con nosotros lo que mueve gracias Giovi gracias Giovi Novello cantante de Vomitan Glitter Pan Rock disidente y esto es Ana lo escuchamos María me enteré el otro día que andas diciendo a tus amigas que me eliminen de su vida que no quieres ver nada de la mía te digo tenés razón yo las recuerdo con amor a una o quizás a dos no te lo dije por pudor yo pienso en Ana todas las mañanas pensando en Ana yo me olvido de dos después de tanto decir nada creo que debo decir gracias por todas estas fantasías que me regalan tus amigas dale no me digas que no te lo pido en esta canción hay algo raro entre los dos no te lo dije pero yo yo pienso en Ana todas las mañanas pensando en Ana yo me olvido de dos un, dos una, otra pensando en Ana yo me siento mejor desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca en Ana lo que es yo me siento mejor me Kaufeger es Gracias.